Muchas gracias, senadora Bertalicia Carabeo Camarena. Vamos a pasar ahora, una vez terminados los posicionamientos de los grupos parlamentarios a la discusión en lo general. Pregunto si hay algún orador que quiera intervenir en la discusión en lo general. Senador Emilio Álvarez y Casa sería el único orador en la discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el senador Álvarez y Casa hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al ser el inicio del periodo, un fuerte abrazo a toda la Cámara con los mejores deseos para el 19 y también al ser el primer uso de la tribuna. Lo hice previamente, pero no quiero dejar de manifestar mi solidaridad y mi respeto a la bancada del PAN y al grupo parlamentario con un fuerte abrazo en la fraternidad y la solidaridad por los tan dolorosos acontecimientos que vivieron en el ánimo de una camadería en esta Cámara. Con todo el respeto y la solidaridad que eso implica. Quiero subrayar en la ocasión que ahora nos reúne la necesidad entonces de revisar la política de Estado en materia de política exterior. Hemos discutido mucho y creo que tendremos que hacerlo más sobre el lugar de México en el mundo. Inicio en esta reflexión manifestando que voy a votar a favor porque considero que las personas presentadas tienen no sólo las capacidades, sino que las condiciones para ayudar a reubicar el papel de México en el mundo. Se presenta una ola neoconservadora en el mundo, una ola que atenta contra las democracias y atenta contra los derechos humanos. Y me parece indispensable entonces que México juegue un papel activo, dinámico en esta materia, en el equilibrio inteligente, sí, de la no intervención, pero entender que respeto a los derechos humanos es una clave razón para actuar. Así lo hicimos cuando los golpes de Estado en América Latina, así lo hicimos con Pinochet, así lo hicimos con el franquismo, así lo hicimos con Sudáfrica en el apartheid. El congruente enfoque del respeto a los derechos humanos será entonces una guía muy importante. También creo que tenemos que redefinir nuestras relaciones con Centroamérica en particular y con América Latina en general. México tiene una deuda, con las y los centroamericanos y esperamos que este conjunto de altos funcionarios ayude a recomponer esas relaciones. El dolor causado a miles de familias centroamericanas en nuestro territorio nacional nos debe llevar a recomponer esa relación. También creo que un país como México tiene que jugar en el multilateralismo no sólo un papel de liderazgo, sino un papel para enfrentar la relación con Estados Unidos. El multilateralismo es entonces el principio básico del derecho internacional y en particular del derecho internacional de los derechos humanos. Quiero insistir en el tema de los derechos humanos porque la subsecretaria a la que conozco y respeto va a jugar un papel importante en los ámbitos de derechos humanos. Hace tres semanas la Corte Interamericana, casi cuatro ya, emitió la sentencia del caso Alvarado y Espinosa. Es la primera vez que la Corte Interamericana no sólo aborda un tema de desaparición forzada causado por efectivos de las Fuerzas Armadas, sino que la Corte Interamericana aborda sobre lo que significa la participación de efectivos militares en labores de seguridad pública. Nos toca a nosotros el cumplimiento de esa sentencia, le toca a los funcionarios en la representación del Estado mexicano atender esas obligaciones internacionales y como esta otras. Hay varias sentencias pendientes de cumplimiento y toca al Estado mexicano todo el esfuerzo, como se ha dicho, para el cumplimiento de las sentencias. Las discusiones que vamos a tener en próximos días tienen que ver justo con eso y lo que pasa en la Cámara de Diputados también. Quiero subrayar la necesidad de la cooperación con los organismos internacionales. México puede jugar un papel protagónico en estos esquemas. La experiencia personal me ha llevado a estar en estos foros y en ocasiones escuché la frase y cómo va a votar México. Y en función de cómo votaba México, muchos países más orientaban su voto. Por eso es tan importante tener un rol activo en instancias como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los Estados Americanos o la Cepal o algunas otras entidades específicas, porque México puede jugar, y mi confianza, a que estos cuatro subsecretarios, tres subsecretarios y una subsecretaria puedan ayudar entonces a reivindicar el papel de México en estos foros. Me parece indispensable, y con esto termino, señor senador presidente, la necesidad de trabajar muchísimo más en la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos. Tenemos grandes aliados ahí, conozco los esfuerzos del Servicio Exterior Mexicano, muchos de ellos pagando de su sueldo a paisanos en protección, muchos de ellos en su tiempo familiar, y me parece que tenemos que reforzar el trabajo consular. Hay extraordinarios hombres y mujeres del Servicio Exterior que requieren ser apoyados. Acá está el senador, presidente de la comisión, que es miembro del Servicio Exterior, y ese trabajo es indispensable fortalecerlo. Muchísimas gracias por su atención y manifiesto que votaré a favor.